Bueno, muy bien. Estaba en la foto esta. Estoy refriadísima, che. Cuánta gente refriada. Es acá, hay demasiado aire acondicionado. La gente me dice, ¿por qué me bajé? ¿Qué sé yo por qué? No sé. Así es la cosa. Así venimos hace cinco años pidiendo que baje en el aire. Ay, qué divinas las flores. Miren qué rosas preciosas. Querida Mirta, he comprobado que tu programa trae suerte, pues me he visto en la obligación de realizar una nueva función el próximo sábado a las 22 en el Gran Rex, Te espero un muy fuerte abrazo. Mariano Mores. Bien, maestro. Bravo, maestro. Parece que es precioso el espectáculo del maestro Mores. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Me encanta, me encanta que haya tenido tanto éxito. Se lo merece. También Carmen Flores, un éxito enorme en Lola, la leyenda, ¿no? Bueno, vamos a recibir ahora al señor Enrique Estrech, periodista especializado en casos policiales. Adelante, señor Estrech. ¿Cómo le va? ¿Cómo le dice? ¿Cómo anda, Tres? No, 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 no. Le da mucho más a ella. ¿Le da mucho más a él? Un abrazo, un abrazo. ¿Cómo anda? Bien. Bien, bien, bien. Ah, perdón, les disculpen ustedes. Sí, sí, sí. ¿Estaba en yesado usted? No, ya me sacaron. Ah, sí, ya veo. Sí, sí. Bueno, siéntese, por favor. Gracias, Mirta. Mi excesivo afecto fue que lo tomé del brazo. Discúlpeme. Bueno, ¿de dónde viene usted, don Enrique? Me dijeron que había estado esta mañana. En el sepelio de la chica asesinada por el novio. Sí, aló. Tremendo, dramática. Carolina, ¿no? Carolina, sí. Qué horror, ¿eh? Sí, es una furia desenfrenada, la pasión, la sangre, el odio, el amor, se mezcló todo ahí. 113 puñaladas. ¿113? Caso único. ¿Sí? En la crónica policial del país. No me digas. Pero es verdad que iba a buscar más cuchillos a la cocina porque, bueno, se lo rompían. Rompió cuatro de esos cuchillos de cocina. Qué barbaro. Esos comunes, ese ruchito. Pero él también se hable. Muy amable, señora. Gracias. Sírvase. Por favor, bueno. Está bien. Sí. Gracias, Mirta. Es impresionante, el escenario del suceso dejó, o estás impresionante de lo que ocurrió. Pero esa hazaña, ¿no? 113 puñaladas. Qué barbaridad. No es común. ¿Estaba enfermo este joven? Evidentemente, si le haces en un perfil psiquiátrico y psicológico va a dar alguna patología. Leí en un diario, creo que en Clarín, que se estaba tratando psiquiátricamente, ¿no? Desde chico, desde chico. Ah, desde chico. No, pero últimamente en el hospital de Tremendo, sin que su familia lo supiera. Tenía, sí, es cierto. Y la semana anterior le había pegado a ella en la casa, en la puerta de ella, que el padre hoy me contó en el cementerio. Y él lo vio, lo corrió. Sí, sí. En el estómago le pegó, creo, ¿no? Sí, le pegó mucho. Le había roto el tabique nazar también en algún momento. Y la chica dijo, me caí, papi. Ah, cierto, cierto. Para que el padre no se enterara. Este es un Romeo y Julieta sin la muerte de Romeo. Ah, no, qué horror, qué horror. Tremendo. Qué espanto. Bueno, vamos a brindar por su recuperación. Muchas gracias. Porque usted también sufrió un atentado espantoso, ¿eh? Horrible, ¿eh? ¿Le había sucedido alguna vez? Un balazo en el brazo, exactamente. Sí, sí. Estuve en medio de tiroteos, pero siempre me respetaron las balas. Esta vez no. Fue el caso de Sopapita, ¿no? Sopapita y Fanny, en Villa Pineral. En Villa Pineral. ¿Y se ha sabido algo de esto? No. ¿Descubrieron o no? ¿No? ¿Los localizaron algo o leí en el diario? Hay algunos detenidos, pero parece ser que el que está imputado del hecho mío estaba en el penal de Olmos ese día, que estaba esperando el permiso para salir. Ah. Sale los viernes, vuelve los lunes y no sería aparentemente. Pero, el hecho existió, se está investigando, trató a la mano del juez. Veremos. Pobre su familia, su mujer, creo que se afectó muchísimo a su señora. Muy alterada, sí. Yo le hablé por teléfono. Usted la llamó, sí, sí, sí. Cuando iba rumbo así. Pero no me creía. Digo, tengo un balazo en el brazo y no me creía. Sí, seguro. Bueno, le dejo un momentito sobre estrés. Recibimos al señor Jorge Tevez, empresario dueño de la disco Clibus de Catamarca. ¿Cómo le va? ¿Qué es el señor? 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 Bueno, ¿se conoce con el señor Estrés? Sí, cómo no. ¿Cómo te va, Tevez? ¿Cómo está? Siéntese, Tevez, ahí va a estar bien. Usted vino desde Catamarca. Exactamente. Directamente. ¿Y usted al cara? Algo que no creía que iba a estar. ¿Por qué? Y no sé, la gente a veces opina de tal manera. Algo que no me gustó, no es que no me gustó lo que me dijo su productor ayer. Tevez va a ser estrella. ¿Así le dijo? ¿Qué le dijo eso? Juancito. Juancito Bosca, toco. Entonces le digo, yo no ven. No, a ver con camión nos tiró. Agua mineral, sí. No, esto no tiene alcohol. No tiene alcohol. No, 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 créame, créame, no tiene alcohol. No le miento. Yo no vengo a ser estrella. Así que, ¿qué le dijo a ser estrella? Yo vengo a un canal serio. Las cosas que dice este... A CT, no, a CT por... Le digo, a CT porque es un canal serio como el que tiene usted. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Pero aquí nadie es estrella. Lo hemos invitado. Claro, claro, claro. Yo vengo este... Solamente es derecho. Bueno, lo hemos invitado porque nos interesa mucho el tema. A mí también. Nosotros seguimos con el tema de Catamarca. Con el tema de María Soledad no lo vamos a abandonar. Nunca, nunca. Exactamente. Y a usted, bueno, nos interesaba muchísimo saber si había sido indagado, si se declaró, en fin, cómo es su situación, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Usted es el dueño de... Yo soy el dueño, yo lo hice. Este, traje mi documentación porque en Catamarca se hablaba mucho de, este, testaferro. Sí, sí. Que era de uno, que era de otro. Sí, de Ferreira se decía, ¿no? Que era socio de Ferreira. Claro, que era socio de Ferreira. Y después salió del señor Luque. Inclusive. En el cual de otros señores, a uno sí lo vi, al otro señor lo vi por la televisión, pero yo vengo y no se olvide de un mercado, ya va. Ahí me inicio yo, ¿no es cierto? Entonces, que me dio como si se marginara ese mercado que realmente todos son trabajantes. Entonces no aparecemos en una sociedad. ¿Usted investigó el caso Catamarca, Estrech? Al principio, al principio, sí. Pero estaba tan denso todo que se consideró después que no valía la pena seguir, estaba muy trabado. Y los casos que no se esclarecen rápidamente, es muy difícil luego remontarlos. Es un caso polémico. Que ojalá me equivoque, pero yo creo que nunca. No se va a resolver nunca. Se van a conocer los nombres de los responsables. Ay, qué horror. Está muy trabado todo. Bueno, vamos a hablar sobre el tema. Si ustedes me disculpan, recibimos a la señora Alejandra Rey, periodista, autora de No llores por mí, Catamarca. Adelante, Alejandra. ¿Te conoces con el señor Estrech? Sí, cómo no. Al señor Jorge Tevez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? A la señora Alejandra Rey. Bueno, ¿cómo escribiste este libro, Alejandra? Ahora sos periodista y excelente, por cierto, junto con Luis Pasos. Con Luis Pasos lo escribiste, Tomá. No tiene alcohol, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, por todo lo que estaba sucediendo en Catamarca, estuvimos yendo y viniendo un año y medio de Catamarca y nos sensibilizamos mucho con el caso, con algunos de los personajes. Tenemos yo, Luis y yo, tenemos amigos allá en Catamarca. Ah, ¿tienen amigos? Sí, 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 tenemos amigos. Estuve leyendo el libro, interesantísimo, ¿eh? Sí, creo que sí. Apasionante, por cierto. Sí, creo que sí. Obviamente, como no somos jueces, sino periodistas, damos las hipótesis. Claro, claro. Investigan. Es una investigación periodística. La intriga política de un crimen. Yo comparto la hipótesis de Alejandra. ¿Cuál es? A ver. Sobre los apellidos ilustres. Sí, hay cuatro hipótesis que se barajaron durante la investigación. El crimen pasional, la gente del poder. Y después había dos variantes que tenían que ver con el crimen pasional y la gente del poder. Digamos que en... Y la droga también, ¿no? Sí, por supuesto. Droga, prostitución, etcétera, etcétera. Lamentablemente todavía no hay nada y esto que ha sucedido con el juicio fue una vergüenza realmente. Sí, una vergüenza. Una vergüenza porque si hay algo que yo quiero es que este crimen se esclarezca, sobre todo por la memoria de María Soledad. Era una adolescente. Entonces queremos todos, pero la cosa está dura. ¿Cuándo se reinicia? En septiembre, creo. Se supone que en septiembre, sí, están haciendo... Vos lo mencionás al señor Tevez aquí, ¿no? Lo mencioné al señor Tevez. Después vamos a leerlo en la mesa. Y la prostitución, discúlpeme, señor. Sí, sí, diga. Yo manejo una juventud y se siente muy dolida Catamarca por ese tema de la droga, porque todos lo ponen como si estuvieran drogados, corruptos todos, las chicas que van a estudiar. No, es así, es así. Es fuertísimo. Es fuertísimo. Y la juventud de Catamarca es muy sana. Y yo los invito a todos los que no fueron. No, Tevez, nadie puso en duda la juventud de Catamarca, pero sí al Poder Judicial catamarqués. Es que los chicos iban a Córdoba porque iban a estudiar y decían allá, soy de Córdoba. No. Sí. Eh, vos sos esto y no era así la cosa. Es una juventud sana. No, pero no. Muy sana, muy sana. No, pero no. Toda la juventud. Por mi negocio. ¿Cuál es su negocio? Que es sana. Moana. ¿No se llama Más Clibus? No, no, no se llama Más Clibus. ¿Pero el lugar es el mismo? Es el mismo, es exactamente el mismo. ¿Por qué le cambió el nombre? Y le cambié, porque, bueno, quería cambiarle. ¿Y usted se cambia de otro canal o no es así por ahí? Está bueno, sigue lo mío. No hay un crimen de por medio. Ni un asesinato. Bueno, vamos a recibir a Edgardo Miller, periodista especializado en temas judiciales. ¿Cómo le va? Bueno, seguro, sí, sí. Bueno, se conoce con Alejandra Rey, el señor Miller lo conoce, al señor Tevez, al señor Enrique Estrech. Siéntese, Edgardo. Mire las cosas que hay que escuchar. Usted no se cambia de otro canal, ¿qué tendrá que ver? ¿Va a tener un local? ¿Qué le cambia el nombre donde ocurrieron tantas cosas? ¿No? Claro, pero realmente... Luis está muy cuestionado, ha estado muy cuestionado, ¿no? Claro, pero ha estado cuestionado en el tema de que hay muchas fantasías, muchos fantasiosos. Bueno. O sea, no muchos, ¿no? Cuatro o cinco fantasiosos. Hay algunas fantasías y hay otras cosas que no quedaron nunca claras, ¿no? Que yo pensaba que en el juicio se iba a declarar. ¿Y no lo llamaron a declarar a usted nunca? Disculpeme, señora. ¿Ustedes? Sí, a mí sí, sí, sí. Yo estuve con el juez federal, ¿cierto? Estuvo a mí el juez federal, me hizo impresiones oculares. Este canal de acá también tiene un documento en el cual se filmó, creo que a los dos meses de la muerte de esta chica, todo negocio. Yo permití la filmación de todo, porque se hablaba de sótano, se hablaba de esto, se hablaba de este otro. Y acá debe estar el documento en este canal, supongo. ¿Pero hubo violaciones en su local? En mi local nunca hubo violación. ¿No? Nunca, nunca hubo violación. La hermana de Rita Furlano fue... ¿Se lo explico? Sí, en la mesa, porque tengo muy poco tiempo. Ah, bueno, bueno, no hay problema, no hay problema. Miller, ¿y cómo lo pasó a usted? ¿Cuánto tiempo estuvo en Catamarca? 53 días. 53 días. Sí, ¿de cómo se acuerda? Y quedó imputado. Fue duro. Muy duro. Se rió porque se quedó imputado. No, yo creo que... Primero es fundamental que estuvimos 53 días hablando de una muerte, la muerte de María Soledad Morales. Ya de por sí es un hecho duro. Venía de hacer el juicio a Carrasco, otro hecho durísimo. Y teniendo en cuenta que en los dos casos había una sola persona que tenía un derecho por defender y una verdad por encontrar. En este caso era Ada Morales. Exactamente. Creo que duro porque el día 27 de febrero, que fue el segundo día del juicio, yo dijo por un nuevo diario que el juez Ortiz Iramayme parecía un autoritario. Ah, ¿sí? El segundo día, el segundo día lo dije. Me animé a decirlo porque con tanta experiencia, en tantos juicios, no vi demasiada transparencia al principio. Lo digo y lo dije y lo voy a sostener. Y es por eso que ahora Ortiz Iramayme ha hablado con medios catamarqueños y no quiere hablar con medios nacionales. Pero del principio nomás no olía bien la cosa. Era como que alguna cosa extraña pasaba. ¿Y qué fue usted que pasaba? Mire, a mí entender, quiero decir algo que es fundamental en lo que tiene que ver con la calificación de los jueces. El único juez penal que había ahí era el doctor Iramayín, que si bien tenía mucha experiencia como fiscal, creo que de alguna manera también lo sobrepasó y lo rebasó lo que es la importancia del juicio. Y lo que tiene que ver con los otros dos jueces, eran jueces, la doctora Azar, una jueza civil, creo que también la rebasó. Y me parecía a mí que detrás de todo esto faltaban elementos, ¿no? Le podría explicar largo, pero sencillamente faltan elementos. A mí me parece que no están dadas todas las cartas que se tienen que dar. ¿O era una etapa instructoria mal hecha? Sí. Astroza, mal hecha de nulidad. Habría que reconstruir desde la instrucción y comenzar de nuevo, sí. Las autopsias también, ¿no? Y hay tres autopsias, que una dice que murió por asfixia, la otra dice que murió por exceso cocaínico. Hay un cadáver que te va a lo lavado. ¿Cómo se explica exactamente? Hay una autopsia hecha en Buenos Aires, inclusive. Hay una, la tercera. La tercera, sí. La última está hecha. Pero ¿cómo se explica, Mirta, que si lave un cadáver antes de una autopsia? Cuando recuerdo las enseñanzas, por ejemplo, Zaffaroni, que nos decía es fundamental mantener todos los... Es abogado, ¿no? Exactamente. Ah, bueno. Muy bien, vamos a brindar por ustedes, por la presencia de ustedes hoy acá. Vamos a tocar un tema muy importante. Muy bien. Estamos brindando con Ibenza Rojo. Qué riquísimo, ¿eh? Sí, muy bueno. Sin alcohol, un aperitivo de categoría, una novedad de gancia. Nos hacemos divertido, pero si no es un poco árida la cosa. Bueno, vamos a la mesa, ¿eh? Acompáñenme. Muy bien. Muchas gracias. 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 Señora Mirta Alegra La quiero, la llevo en el corazón Me agrada, me envuelve en su seducción Me gusta su toque de distinción Cuando veo en sus ojos la luz de su alma ser... Almuércenlo hoy con la señora Mirta Legrán El señor Enrique Estrech Periodista especializado en casos policiales La señora Alejandra Rey Periodista El señor Jorge Tevez Empresario Dueño de la disco Clibus El señor Edgardo Miller Periodista especializado en temas judiciales Con nosotros La señora Mirta Legrán Tettiner ¿No va a comer, Tevez? No va a comer. Tengo una bolsa. Ah, ¿está nervioso? No, ¿te parece? Sí, me pareció, sí. No, no, no. Lo vi transpirando allá. No, no, no es mi manera. Ah, bueno, bueno. Yo te estaba diciendo a la señora. No, no. ¿Qué no quiere comer? Bueno, recién estábamos hablando sobre... Al contrario, es un... Quería estar con usted. Bueno. Y con estos monstruos que realmente son del periodismo, ¿no? Menos mal que dijo del periodismo. ¿Y por qué quería estar con ellos? Y porque yo lo veo en un periodismo serio. Nunca quise lo que le dije. Todo eso que hablan y dicen cosas y cosas y realmente no lo veo así, ¿eh? Es falso. Recién estábamos hablando en el corte de la cantidad de crímenes irresueltos, ¿no? Que no sean resueltos. Y usted mencionaba algunos casos. Yo me acordaba de Nair Mostafá... Mirta, como tenemos que cenar y poco tiempo, no lo voy a nombrar. No, no, no. ¿Te puedo nombrar 100? No, no, los chicos de la heladera, ¿se acuerdan? No, las pruebas. En Río Cuarto, los chicos de Villa Mercedes. De Villa Mercedes, sí. Que también lavaron los cadáveres, aparecieron con la mano atada en la espalda y dijeron que habían sido unos perros dogos, los había mandado. Sí, 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 me acuerdo. Absurdo. En San Luis fue eso, sí. En Villa Mercedes, San Luis. Y bueno, Nair Mostafá, estamos hablando, Fumil Hernández. Sí, sí, sí. La doctora Sirihüeta de Necochea, que el abogado de los familiares ya denunció dónde está enterrado el cuerpo y cómo está tapado con cemento. Ajá. Y el juez de la causa todavía hace dos años que están esperando que autorice a excavar allí. La doctora Jubileo. La doctora Jubileo. Es un clásico. A ver, ¿quién más? Otro más. Oriel Bryan. Oriel Bryan. Oriel Bryan, sí, Cicconi. Es caso de Don Gallardo, la chiquita que apareció en la montaña de Sal en Bahía Blanca. Ah, claro. En Bahía Blanca, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuántos chiquitos? Ah, la chica de Mar del Plata, ¿cómo se llamaba? Cicconi. Cicconi, sí, qué horrores. Silvia Angélica Cicconi. Bueno, y en este caso, ¿vos qué pensás, Alejandra? ¿Vos tenés tu teoría al respecto? Sí, yo tengo mi teoría, que es bastante femenina, digamos, ¿no? A ver, a ver, ¿qué me interesa? Hay, nosotros desarrollamos cuatro hipótesis del caso, una de ellas, que fueron las que se investigaron, Saladino, que era el director de homicidios, ¿no? Jefe de la división de homicidios. Jefe de la división de homicidios. Y luego el comisario Pati, se inclinaron por el crimen pasional, es decir, Ruth Sarazar y Luis Tula, los asesinos. Yo creo que María Soledad esa noche, como tantas otras noches, lo esperó a Luis Tula. Luis Tula no llegó, porque se fue, o bien llegó, o bien llegó, la dejó en algún lugar y se fue. Y María Soledad empezó a tomar, casi en forma compulsiva, digamos. ¿Qué? ¿Cerveza? Sí, porque además hay un error cuando dicen que María Soledad era alcohólica y era adicta. No, no creo. Eso es imposible, es absolutamente imposible. Y además me indigna que se manche el nombre de una chica que la mataron y de la forma en que la mataron. Y creo que en todo ese... hubo una fiesta, efectivamente hubo una fiesta, y creo que María Soledad se murió. No creo que la hayan matado. ¿Pero por qué se murió? Se murió por el exceso de alcohol, creo que de un gran susto. Sí, efectivamente sucedió, como dice la autopsia, que tenía rastros de violación. Pero ¿dónde ocurre todo esto, supuestamente? Y bueno, hay varias teorías, Marcoli y Safe, Lila Safe y el diputado Marcoli, tenían la teoría de que fue en Clibus, justamente, que se desarrolló todo esto. ¿Estaba María Soledad esa noche, señor Tevez, en Clibus? No lo puedo decir, señora, porque entra tanta gente como puede haber estado ella. ¿Cómo no? ¿Y Luque estaba, Guillermo Luque? ¿Usted lo conoce? No, no, a él no. ¿A mí no lo conoce? ¿Al diputado, al exdiputado? Al exdiputado, sí, sí lo conozco, pero al hijo no. También puede haber estado como... o no puede haber estado, señor. Yo en mi disco me manejo, creo, con un personal de seguridad de la policía de toxicomanía, de la provincia, personales civiles, en el cual ellos manejan todas estas cosas. Yo me dedico a las cajas, a ver que todo funcione bien. Ahora, Tevez, si la juventud de Catamarca es tan decente, como usted dice, ¿para qué toxicomanía? ¿Para qué policías de civil, policías... ¿no? No, es que no va tan solo a mi provincia, gente, ¿entiendes? Van de distintas partes, como ustedes también fueron de acá de Buenos Aires. Sí, sí. ¿No es cierto? Entonces, bueno, hay que siempre estar precavidos, ¿eh? Aquí dice, en el libro de Alejandra Rey, dice, esta hipótesis, la más atractiva para los catamarqueños, tiene, según quien la cuente, algunas diferencias. Para Marco Lizafe, la fiesta no habría sido un asado, sino directamente una orgía previamente pactada. La casa no sería Puerta de Hierro, sino una propiedad de la familia Luque, ubicada en la calle Salta. Los acontecimientos habrían comenzado en Clibus, un boliche bailable que, se sospecha, la pertenecería a Miguel Ángel Ferreira. Hasta allí habría llegado María Soledad con Tula o con Arnoldito Sadi, y uno de los violadores sería Tevez, el encargado del establecimiento. ¿Usted leyó esto? Es horrendo, ¿no? Realmente porque yo le digo algo. Ese día, esa misma fiesta se hacía en Leferroux, que hacía la chica esta. Sí, más temprano. Más temprano, la fiesta de Leferroux fue mucho más temprano. Es casi igual, porque los chicos, igual, igual, usted puede decir más temprano. Pero quedó probado que María Soledad abandonó 3 y 15 de la mañana. Claro, eso no lo puedo probar porque... Pero quedó probado en el juicio. Por lo menos algo de lo que quedó probado fue las últimas personas que vieron a María Soledad cuando salió del boliche Leferroux. Y un dato que no coincidía con lo que estabas explicando, Alejandra, es que quedó reconocido de que Tula esa noche la vio a María Soledad. Porque recordemos que al principio Tula negó haberla visto durante mucho tiempo. Sí, 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 no, la vio, la vio. La vio, la subió en el auto. La vio en el auto, además, Alejandra Livera, acordate de la... La vio en el auto, la última amiga que vio. La última persona que vio. Pero Alejandra, un hecho que todo el mundo se olvidó. No bien se conoce el crimen, tremendo de María Soledad. Un hecho que conmocionó a los catamarqueños. El robo del corazón de Tula Maito Q, de la campana de la guitarra. Simultáneo. Pero a la semana lo roban, luego aparece tirado en un lugar. En el techo de la... En el techo de la... En el techo. En el techo, sí. Y esvenenan a dos monjes, a dos sacerdotes del colegio. A lo mejor les tiene Humberto Eco, el nombre de la Rosa. Nadie habla, ni siquiera en este fucho oral se habló de eso. Ajá, sí, sí, sí. Y todos saben quién fue el que robó el corazón. Y Enrique, vos recordás... Tiene nombre y apellido. Uno de los sacerdotes es el que dijo la hermana Peloni, al que aludió la hermana Peloni. No, son dos sacerdotes que los envenenan con la comida. Le ponen un... Detergente, le pusieron... Sí, un tóxico. Un tóxico en la... Que los abrieron a duras penas. Pero todo el mundo se lo olvida. Bueno, y esto continuaba, ¿eh? Termina el... Claro, pero no me deja terminar. Pero espera, él se lo leó. La declaración de un testigo de apellido Naranjo, contenida en una causa descubierta por el ex interventor judicial Pedro Aquino durante su breve estadía en Catamarca, habla de un bulto envuelto en sábanas que cuatro hombres sacaban del boliche y metían en una camioneta blanca el sábado por la mañana. Sí, la causa judicial existe. Ahora me deja contestarle. A ver, a ver, sí, contesto. Esa misma noche, ¿sí? Que hacía la fiesta, yo tenía 1.400 chicos del liceo de señorita que ningún padre, ningún... No es que para que me defiendan a mí. ¿El viernes tenía 1.400 usted? Exactamente. Entre 1.400 y 1.500 perichitos. Pero usted recuerde que hace cinco años le dijo a un periodista gravedario que tenía 850 esa noche. No me acuerdo, no me acuerdo, realmente, no me acuerdo. Bueno, pero por ahí, también hace seis años... Hay 650 personas de diferencia en esa cifra. O por lo menos 550. Bueno, 800, póngale. ¿No es mucho 800? 1.400... Bueno, para que todos tengan una fiesta. Vamos a segunda. Para que todos tengan una fiesta, como dice ella, porque realmente hay una fiesta que existe ahí en esas 800 chicas que tuvieron padres, profesores. Se habla de una fiesta posterior, te ves, no, mientras estaban bailando todos los chicos. Me parece que es imposible tener una fiesta o una orgía mientras todos están bailando. Pero es que siempre existió eso. ¿Qué cosa? O sea, ¿cómo qué? Claro, no, ¿qué es lo que siempre existió? Y siempre existió las fiestas, así, o sea, fiestas de chicos. Reuniones. Reuniones, ¿me entiendes? Sí, pero las fiestas posteriores. Pero usted se refiere a las fiestas tendenciosas, ¿no? Yo quiero saber qué fiesta, porque usted me invita a una fiesta, vamos a una fiesta. O sea, unos 15... No, no, por supuesto, bueno. Sí, perfecto. Pero yo digo, ¿cómo lo ponemos a los otros chicos ahí? 800, que haya 300 pibes. Todos estaban en orgía, los 300, 400 personas. Lo que dice el libro, yo no sé si... Usted escuchó bien. Lo que dice esta teoría, que se investigó, además, no es una teoría caprichosa nuestra, es que después de que se fueron, de esas 1.400 u 850 a la que hace mención, se quedó un grupo reducido de gente en la disco, Nibus, donde se habría hecho una orgía, de la cual María Soledad habría sido la víctima. Es más, te ves, recuerde que usted en Catamarca estaba sindicado como el testaferro de Luque y de Ferreira. De hecho, durante toda la época que yo estuve en Catamarca, se decía que ellos eran los dueños de Clibus. Ferreira lo negó sentado ahí donde está mi ley. Lo negó. Sí, pero nadie hace nada. El problema son las hipótesis. Yo no afirmo ni... Podemos tener muchas hipótesis. El problema es que nosotros no somos la justicia. Aquí diferencia, somos periodistas. Evidente, muy bien. Entonces nos cuesta mucho poder probar lo que es... En la justicia se puede probar y queda determinado a lo que nosotros podemos decir. La nuestra es palabra de periodista. Por eso hablamos en potenciar. Claro. Pero nos quedó demostrado que la etapa instructoria fue un desastre. Totalmente. Sí. Totalmente. Bueno, y nunca quedó claro qué pasó con Marcela, ¿eh? Urlán, al día siguiente, que lo hizo usted de violación. Adriana. Adriana. Adriana, Adriana, Adriana. Entonces, Giza Fulán tiene que saber que estuvo acá esa noche lo que pasó porque ella dice que ya lo vio. Y vio las fiestas. Sí, ella dice que lo vio. Como yo, no sé, tiene que haberla visto. Ahora, ¿usted recuerda el testimonio de que estaba brindando ante el tribunal Jesús Muro, que era su mozo? Era Barma. Barma. Yo lo creía. Bueno, Barma. Bueno. ¿Usted se dio cuenta que en un momento determinado, cuando estaba siendo careado con uno de los oficiales de la policía de la provincia, estuvo a punto, pero a punto de reconocer que esa noche le había servido una... Sí. ...una copa de piña colada a Guillermo Luque, y que la intervención del juez hizo que Muro... Claro. Se terminó el careo. ¿Se dio cuenta de ese detalle? No, no me dijo. Sí. Porque al margen cuando se... Era muy sutil, pero mucha gente lo advirtió, ¿no? Lo pescó. Exacto. Sí, sí, sí. El margen se decía que María Soledad Morales no tomó cerveza, sino que lo que tomó es piña colada. Piña colada. Ajá. Y que su estómago vacío, porque ese día había trabajado mucho... Lo rechazó, claro. ...por el baile que tenía de sus compañeras, y la decepción de que Tula no la había recogido esa noche, como había quedado después del baile, entró en un grado de emoción y comenzó a tomar. Creo que alguien, muy pícaro, le dio con la piña colada un barbitúrico, que podría ser Romero. Por ahí comenzaría la catástrofe en la vida de María Soledad Morales. Por eso se dice que bajaba. La mezcla del barbitúrico con el alcohol. Yo quisiera saber qué pasó con los primeros médicos autoseantes, porque acá en la capital federal, a Jimena Hernández, dos médicos forenses le hacen la autopsia por teléfono. Sí. Bueno... Tanto así es que el juez Miguel Filosof, que al tiempo era juez de crimen... Mario Filosof. ...los procesó a Mario, los procesó a los dos. Sí. Y eso lo llamó a error al juez Vasco. Ahora, Enrique, ¿cómo se explica que el juez Morcos no vaya al lugar? Pero no es así. ¿Cuántos cadáveres aparecen en Catamor? Ustedes saben, ustedes saben... Claro, pero no fue el lugar donde apareció el cadáver. Pero fíjame Mirta, en Buenos Aires, un juez de instrucción. Un detalle que es increíble, perdóname que te corte, el hisopo donde estaba, que le habían sacado la muestra, del cuerpo de María Soledad, donde estaba... Sí, sí, sí. ...donde se podría haber sacado, digamos... La muestra del líquido seminal para saber si... Se pudrió en un cajón. En un cajón. ¿Y qué pasó con la maguita de Jimena Hernández? También. ¿Pero de qué estábamos hablando? Sí. Esas son las respuestas que la justicia no da... No da. ...y que provoca todo esto. Por eso es correcto lo que vos decís. Es decir, al principio, un juez de Catamarca, que le aparece un homicidio cada cuantos días, no va al lugar del hecho. Usted me dice que es un juez de instrucción de capital, que tiene cantidad de hechos de la provincia de Buenos Aires, pero en Catamarca no hay justificación, ni siquiera para que el juez no sepa quién ordenó lavar el cadáver. El juez de la causa de Nair Mustafa no conoció el escenario donde aparece la nena muerta. Y ahí el intendente de Tres Arroyo hizo hacer un vergel en un páramo hasta que le puso luz. Cuando se fueron a hacer la reconstrucción sobre el lugar del hecho, objetiva... Había plantas. Había flores. Y lo acusan a picuadío. No, Tres Arroyo. Ah, Tres Arroyo. No, Tres Arroyo es el caso de Nair Mustafa. No, 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 de Nair Mustafa. Sí, acusaron a un pobre oligoflego, que tenía un conejo verde. Y el picuadío, no era algo así que se llamaba. Carmelo Piacuadío. Piacuadío, exactamente. Era mental 5 años, impotente de nacimiento, la acusaron de la violación. Sí, sí, es cierto. Es vergonzante. Hay que decirlo, hombre. Hay razón. Estamos cansados de que... No, no se actúe así. No hay respuesta por parte de la justicia. ¿Qué hizo el juez del caso... el caso Keivy, de Olivos? 18 caragonizados vivos en un incendio intencional. Tiene el nombre de los cuatro que incendiaron. ¿Hay un procesado? No hay nadie. ¿Y los balcones de Pinamar? El balcón de Pinamar. El Pinamar. El caso de la bengala de San Clemente. Pero por favor, Mirta. Sí, sí. Podríamos hacer almuerzo y cena y merienda. Pero es así. Tiene razón lo que dice Estrella. Absolutamente. Y siempre el margen. Yo encantada, ¿eh? Yo felicísima. Tú sabes que estos temas me encantan. No, pero mi indígena. No los quiero tocar porque sé que les duele. Si no, los tocarían para presentar. Me pones celosa. Pero así es. Me pones celosa Alejandra. Bueno, cuéntenos, tengo que ir al corte. ¿Cómo lo atendieron de bien, no? Después del hecho. Recién yo le preguntaba una pregunta estúpida, tonta. Digo, pero usted no pudo advertir. No se dio cuenta de las balas. Me dijo, pero si eran... La vi venir por la tarde. Ametralladora. 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 ¿Por qué se salvaron? ¿Cómo fue? Se tiraron al suelo. Bueno, no les tocó, Mirta. Claro. Esto es así. Pero nació de nuevo. Pero quisiera destacar lo que hicieron en el Policlínico Posadas. Diga. Que fue maravilloso la atención que me brindaron. El aliento. Dos horas y media de operación. Sin anestesia general porque no quería. Me sentí como prácticamente rodeado de amigos. Y así ellos también lo sintieron. Se tiene dolor tremendo, ¿no? Sí, duele mucho. Sangró mucho. Y aparte que el traje era nuevo, ya lo dije. Le arruinaron el traje. Ay, 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 pobrecito. Me imagino que el canal le habrá regalado uno, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Le dice por decirlo en televisión o de verdad se lo regaló? No, no, ¿cómo? Lo ve de ropa, ¿cómo no? Bueno, vamos a ir a un corte. Señor Tevez, ¿y usted cómo se siente en Catamarca actualmente? Perfectamente bien. Nadie se cruza de... No, 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 no. Perfectamente bien. Yo hago mi vida. Traje toda una documentación, si es que algo se puede mostrar, de cómo lo hice, lo que tenía, porque hay muchas cosas que dicen que... Yo, por ejemplo, yo me hice en el mercado. ¿Es mayorista de frutos, es usted? Era mayorista de frutos. Yo soy mayorista, ¿no? Como un señor que vino acá y yo lo vi en el programa, siempre estoy viendo su programa. ¿A quién? ¿A quién? ¿Cuál de los señores? Al señor Casas. Ah, sí. Cuando dice que yo tenía una verdulería y pasé a ser dueño de una disco. No tiene idea este señor. Porque para ser... No sé si puede estudiar para policía, pero yo movía en el año, disculpe la frase, pero 600.000 kilos de zapallo. Por no decir un millón de kilos. ¿Qué frase tengo que disculpar? No, zapallo, no. 600.000 kilos de zapallo. A veces los zapallos no son... Entonces él no tiene idea. No, pero eso no es desdoro. Eso, por favor, eso no es desdoro ninguno. Además pudo haber tenido una verdulería y tener una... Sí, no sé. Pero cuál es la historia. Yo pienso que acá hay que decir a los cuatro movimientos... Yo sé que usted hace muchas beneficencias, señora. Y yo también las hago. Y yo nunca las digo. Jorge Tebe nunca dice lo que hace. Es mi manera de ser, no me escondo de nadie. ¿Cuántas hijas tiene usted? Siete. Cuatro nenas y tres varones. ¿Y cómo reaccionaría usted si alguna de sus hijas le pasara lo que ocurrió? Esto es horrible, no sé, estaría loco. Estaría loco. Yo la compadezco a esta señora. Y la quisiera ayudar porque en un diario ella dice que... Yo sé mucho. Yo no sé cómo algo, si sé mucho de la casa de esta chica. Yo le contesto a esta señora que... Así como va la cosa con todos estos fantasiosos... Como este señor Casa y varios... No se va a llegar nunca a este esclarecimiento. ¿Y por qué nunca se acercó a la familia Morales? Yo esperaba que el padre, porque yo soy amigo del padre. ¿Sí lo conoce el padre? Sí, 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 sí. Me disculpan que es una pequeña pausa y volvemos a seguir. Disculpen, por favor, ya volvemos. Estamos de vuelta, ¿eh? Este dice ahí, por favor. Sí, claro. Cuando veo en sus ojos la luz de su alma serena... Los autores son muy especiales, son muy especiales, sí. Los ángeles no lloran. Aquí, en el 9. Desde este lunes a las 7 de la tarde. Los espero. Mañana, el señor Ministro del Interior, doctor Carlos Corach. El actor Gerardo Romano. El doctor José Alberto Furque, ex abogado de la familia Morales. Y el periodista Osvaldo Quiroga. Y los motivos de su enfrentamiento con la actriz Luisa Culió. ¡Ay, mañana! ¡Qué programa, Dios mío! ¿Cómo mezclamos estas cosas? Yo en mi casa digo, ¿qué irá a salir de todo esto? Pero sale, siempre sale algún programa apasionante como el de hoy. No, 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 no. Nosotros le damos la platita. No, no. Eso no. No, no. ¿Qué está usted? Mira, yo. ¿Debe, sirva a ser? Debajo del plato, ¿no? Sí, debajo. Creo que debajo, ¿no? Sí, debajo. No, creo. Debajo. ¿Cómo la pongo en la bolsa? ¿Qué interesante esto, Alejandra? Gracias. Bueno, vamos a poner hoy 29 ñoquis. Me olvidé de decirles que comíamos hoy, mire, con el fragor de la lucha, como digo yo. Ay, ya me lo llevaron, bueno. Ah, no, lo tengo acá. Los vi tomados con melón, que ya comimos, ñoquis con salsa boloñesa, que ya pueden empezar a comer porque hay que comerlos calentitos. Muy bien. Y helado de saballón y frutillas, riquísimo todo. Y tenemos individuales de hilo color negro con guardas en beige y servilleteros plateados. Igual que yo. Estamos iguales, ¿no? No hubiéramos sabido. Bueno, la gente me pregunta si lo arreglamos. No, absolutamente circunstancial. Bueno, cuéntenos lo que recién nos contaba, mire, que era tan interesante. ¿El tema Carrasco? El tema Carrasco. Claro, yo decía, las diferencias de un tribunal que le tocaba juzgar una materia tan difícil como era tener militares en el banquillo de acusados. Un subteniente, toda la plana mayor del puertel de Zapala y dos soldados. La jueza Ingelmo, una mujer de quien muchos dudaron cuando comenzó el juicio, aplicó primero una conducta ejemplar. Ejemplar la conducta. Y segundo, tomó en cuenta un testimonio fundamental para condenar a Canevaro, a pesar de todo lo que se diga, que es el testimonio del soldado Juan Castro. Hay una coincidencia. El soldado Salazar, uno de los que está condenado a 10 años de prisión, en su primer declaración, antes que aparezca Castro, porque era desertor en ese momento, dice que él vio cuando un soldado, porque estaba frente a la cuadra, salía con un papel de alfajor que lo tiraba a la basura. Eso fue mucho tiempo antes de que Castro apareciera, donde tuviera la policía de Neuquén, y diera una declaración ante la policía de Neuquén. Castro dijo, me escapé porque ese día yo vi a tres personas, uno era Salazar, otro morocho y uno rubio, el rubio era Canevaro, que le estaban pegando en el piso a Carrasco. Salazar me agarró del brazo, él dijo, salí, tiré un papel de alfajor. Ahí está la coincidencia. Me agarró el brazo Salazar y me dijo, si no querés que te pase lo mismo, andate de acá. Se fue a la cuadra, el otro día se escapó del cuartel, fue desertor, después lo detuvieron, estuvo un montón de meses en el hospital militar sin causa, cuando fue a declarar, no ratificó lo que dijo un sede policial, pero la jueza en gelmo condenó en base a ese testimonio de Juan Castro, el soldado que hizo ante la policía de Neuquén. Un dato importante para tener en cuenta cuando se quiere esclarecer una causa, ¿no? Señor Tevez, y cuéntenos, ¿qué vio usted esa noche en Clibus? A ver, lo recuerda, han pasado varios años, pero lo debe recordar, ¿no? ¿Qué es lo que pasó esa noche? Ya le conté, tuve el liceo de señorita, está hablando del día viernes. Sí, sí. ¿Cierto? Viernes 7. Claro, el viernes, el viernes, viernes porque a veces hay un cambio de tiempo. Este, y todo normal, como siempre, todos los profesores, los padres, ya le, este, me felicitaron por las fiestas hermosas que salió, y ahí terminó todo, después ya me fui a mi casa. ¿El domingo abrió Clibus? No, no, los domingos no abrimos. ¿Y cómo puede ser que los testigos se contradigan en eso? Claro, bueno, ellos se escogen por cuenta de ello. Yo no sé, usted ha visto, en ese juicio realmente han sido todos contradicciones para mí. Yo, el poco tiempo que tengo, porque no me dedico realmente a, me dedico a mis tareas, este, he visto muchas contradicciones, bastantes, bastantes. ¿Y usted qué cree que pasó realmente? ¿Quién piensa que mató a María Soledad? ¿Quién piensa que mató a María Soledad? Su teoría al respecto, ¿no? No, no, no puedo. ¿O no quiere decirlo? No, no, no es que no quiera. Si quisiera decirlo, yo fui el primer perjudicado. Yo lo llevé a José de Cep. No lo llevé yo, estuvo allá José de Cep a los 20 días. Y le mostré todo. Queda en la calle. Si yo sabía quiénes eran, o quién era, pero lo agarraba... Todo quedó en la calle, pero reabrió el negocio posteriormente. Claro, seguía abriendo, pero no iba nadie, señora. Ahora, ¿teves, se podía en ese momento, con el gobierno que había, decir lo que se sabía? Porque una de las cosas que se dicen es que durante el gobierno de Ramón Sávez muchas cosas no se podían decir. Y que lo que dice Ada Morales hoy, sostiene Ada Morales, es que todavía mucha gente tiene miedo de hablar por las represalias. ¿Se podía hablar en ese momento? Y bueno, pero si en ese tiempo tenían miedo. Y ahora tienen miedo, yo no sé a quiénes pueden tener miedo. Pero ¿cómo van a tener miedo, Té? Si hay una expresión tremenda para el que habla. Acá tenemos crímenes en el conurbano que las familias de la víctima no pueden salir de su casa porque los quieren matar los que mataron al hijo, o al sobrino, o al padre. Y era una época muy difícil. ¿Y a las chicas furlan? ¿La violan en su local? No, no, no existió ninguna supuesta violación que dice esta chica. Pero hay una causa judicial, Té. Pero ¿cómo alguien puede decir que ha sido violado si realmente no lo ha sido? ¿Quiere que le cuente una nueva otra mierda? Es muy duro para una mujer hablar de una violación. Pero ella puede, es que ella no lo, no sé si ella lo dice o quién lo dice. No, sí, me lo dijo a mí. A ver, tenemos una comunicación desde Catamarca, ¿eh? Con el señor Elías Morales, padre de María Soledad. ¿Cómo le va, señor Elías Morales? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos al señor Tevez con nosotros. ¿Usted quiere, es amigo de Tevez? No, 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 amigo de él no soy. Ajá. Yo considero amigo, que lo conozco, sí, pero amigo no. Amigo considero a otro tipo de persona. Claro, claro. ¿Usted cree que el señor Tevez sabe más de lo que está diciendo? Mire, yo no estuve viendo el programa y no le mente sabe muchas cosas. Por lo que aportó Muro, por el buen trabajo que hicieron los policías de casa, los policías que han investigado y por el aporte de Muro, porque Muro es quien aportó datos importantes que indudablemente que después Muro, ante el juicio, ante un tribunal corrupto que no trabajó para el esclarecimiento del crimen de nuestra hija, bueno, pero en el nuevo juicio esperamos por Dios, por el bien de los que pedimos justicia, de que sea creado un nuevo tribunal idóneo, capaz, y por sobre todo, por sobre todas las cosas que estos hombres no tengan precio, porque como hombres, les digo, tengo mucho dolor que los hombres en nuestro país tienen muy, muy mucho precio. Tienen precio. Qué duro es esto, ¿eh? Es tremendo. Bueno, aquí está Alejandra Rey con nosotros también, ¿eh? Que es la autora del libro No llores por mi catamarca. Bueno, aquí también recién veo, porque estoy hablando por un teléfono. Ah, y ahora encendió el televisor. Sí, sí, estoy viendo a Miller. Está el señor Miller, el señor Cres también, y el señor Pérez. Bueno, un gran saludo para el Cres, para los tres periodistas, excelente periodista. Es un gusto, bueno, con quien he conversado desde hace mucho tiempo. Bueno. Y ellos pueden hablar de las conversaciones que he tenido, y creo que el objetivo en esto está bien marcado. Nosotros lo único que pedimos es simplemente justicia. Seguro, claro. ¿Usted piensa que el señor Tevez sabe algo más de lo que dice? ¿Está convencido de ello? Sí, porque María Soledad, María Soledad estuvo en tribu. Dice que no la vio y que no lo conoce a Luque. ¿Que no lo conoce a Luque? Bueno, mire, yo, indudablemente, yo respondo por mi persona, pero que él no lo conozca a Luque, realmente yo creo que nadie se lo va a creer. Nadie se lo va a creer, porque Luque, le digo, antes de lo que pasó de María Soledad, si él me conocía a mí, que no era conocido, simplemente quien ha caminado por el deporte me conocía a mí. Yo he jugado en un equipo de fútbol de Academia Dolores, y bueno, la gente de la puerta me conocía. Y a Luque, se imagina un hijo del diputado, ¿cómo no lo va a conocer? Seguro. ¿Cuándo se reúne el tribunal, señor Morales? Bueno, todavía no está resuelto. En septiembre, creo, ¿no? Sí. Y se habla que para esto, por lo medio periodístico, conozco que en los principios, los primeros días de agosto se iniciaría el juicio. Es trascendido, todo es trascendido, realmente es preocupante, yo quisiera que mañana se iniciara el juicio. Claro, seguramente, claro. Porque se imagina, vamos a llegar a los seis años, en esta larga lucha y dura, porque con todo el tema de corrupción que hay en nuestro país, es lamentable que en nuestro país todavía estoy viendo, como ayer, un asesinato de esta chica, pobre chica. Carolina. Sí, es lamentable que nadie está preso en nuestro país. Eso es lamentable. Acá está protegido la delincuencia, está protegido un periodista como Kretsch, que hace poco fue baleado. Y bueno, ¿por qué no está preso porque le pegó el tiro a Kretsch? Nadie. Mire, esta mañana, no, esta madrugada, a las cuatro de la mañana me puse a leer este libro, Alejandra, no lloré por mi catamarca, para estar informada, La intriga política de un crimen. Y me fijaba en la foto de ustedes, de la señora Ada y la suya, y yo decía, qué jóvenes eran, cuánto tiempo ha pasado. Mire el aspecto realmente, han sufrido tanto, que han cambiado tanto. El sufrimiento evidentemente cambia físicamente, ¿no? Pero no sé si está viendo usted la foto, mire a la señora Ada. Sí, sí. Sí, realmente. Cambiadísimo. Sí, es muy tremendo. A fuerza de sufrir, el físico de ustedes también ha ido cambiando. Es muy tremendo, yo le digo, mire... Discúlpenme que no interrumpa, esta debe ser de las primeras marchas, ¿eh? Sí. Esta que estamos viendo acá. Sí, de las primeras marchas. Es de las primeras. De las primeras marchas. En esto aprovecho para agradecerle a nuestro país, que ha sido muy solidario con nuestro pedido de justicia. Le digo, así también aprovecho, porque su programa es visto en todo el país, de que estoy mejor que nunca. No voy a claudicar en esto. Sí o sí va a salir a luz en el próximo juicio del esclarecimiento del crimen de nuestra hija. Bueno, esperemos que sea verdad. Es lo que deseamos todos los argentinos. Créanos, por favor. Aquí también, yo también deseo de que los otros crímenes que están impunes, como Jimena, como Leir, como tantos crímenes que están impunes, que salgan a la luz. Claro, pero en esto la voluntad política tiene mucho que ver también. Sí, indudablemente, el crimen de María Soledad, el crimen no fue político. El encubrimiento viene desde el orden nacional. Y cuando hablo del orden nacional, desde el presidente de los argentinos, él fue quien me dijo, porque él sabía que yo estuve trabajando paralelamente a la policía. Y él me preguntó de distintos nombres. Y él me dio el nombre del hijo del jefe de policía de ese entonces, Ferreira. Él me lo dijo en Anillaco. ¿El presidente de la República? El presidente de los argentinos. ¿En La Rioja se lo dijo? En Anillaco. Sí, cuando yo fui a pedirle que se interveniera el Poder Judicial, porque era lamentable lo que estaba pasando en Catamarca. Y él me lo dijo ahí. Cuando yo estuve con Miguel Marcoli, con unos parientes míos que fuimos y tuvimos la audiencia en Anillaco. Bueno, señor Morales, lo tengo que dejar. Esto es una información realmente muy fuerte, muy determinante de todo, muy decisiva, diría yo. Usted lo ha comentado ya en otra oportunidad, pero bueno, escuchárselo a usted así directamente es un shock, sin duda. Bueno, le mando un abrazo. ¿Cómo está la señorada? Mire, está mejor, pero estuvo viendo un médico y creo que la única vía de solución de ella es una operación. Ah, sí. Creo que va a haber que intervenirla. Eso lo va a decidir pura y exclusivamente ella. Esa es la decisión de ella. Sí, sí, sí. Aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a los periodistas, bueno, a quien conozco. A quien le agradece. Y gracias al periodismo, el crimen de nuestra hija no está en la impunidad, sigue vigente y creo que ellos van a ser gran parte del esclarecimiento del crimen de nuestra hija. Señor Morales, una última pregunta. ¿Usted piensa que Ferreira era socio de EDT, ¿ves? Mire, no, no, no. En eso no, yo no tengo los elementos... No tiene información. No, no, no tengo los elementos, honesto, yo cuando tengo elementos precisos... Claro. Los menciona, los dice. Está bien. Bueno, le mando un abrazo. Igualmente. Hasta pronto. Un beso. Adiós, adiós. Adiós. Bueno. Disculpe. Hay algo que le puedo preguntar. Diga, diga. Diga, diga. Diga, señor Morales. Agradecerle en este momento porque no me mencionó como la señorita que dijo que yo la violé, que la maté. No, no, yo no dije eso. Usted dijo que en el libro dice que yo la violé. No, no, dice que hay una causa judicial, hay una causa judicial que interpuesta por la señorita Furlando. Pero primero dijo que era inamorable. En el libro yo... Sí, bueno, lo que pasa es que la señora Mirta quizás no leyó como venía. Ah, no leyó. Es una de las hipótesis del crimen. O sea, ella dijo que yo la violé a la María Soledad. Es una de las hipótesis del crimen. Yo puedo... Además, la causa, perdóneme, la causa de la... Ah, yo quiero que lo entiendan bien ahí, que lo explique. Ahí está, pero ahí está. La causa de la violación, sí. Hipótesis 3. Luque, Arnoldito y compañía culpables. Son hipótesis, ¿eh? Claro. No, no, pero la causa existe. Sí, 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 la más atractiva para los catamarqueños. Bueno, eso ya lo relaté, así que no voy a volver a leerlo. Es una hipótesis, pero lo del caso de la chica Furlan es una causa judicial, no lo digo yo, lo dice ella. ¿Cómo voy a decir yo? Ahí está, ahí continúa. Hay otra variante. Para Juan José Velasco, un ex-cider. Discúlpeme. Por favor. Querido. La reunión se llevó a cabo en lo de los Luque y habrían participado algunas prostitutas del altillo, más otras compañeras de María Soledad como Alejandra Olivera. Es clarísimo, dijo Velasco a uno de los autores de este libro. A mí me lo contó un tipo amigo del marido de una de las que estuvieron esa noche. Ella dice que a la chica la violaron, que se tomó mucha cocaína y que en un momento la... Dice una palabra, refiriéndose a jovencita, me gusta decir estas palabras, se murió. También contó que estaba esa amiga, la Olivera, pero que nunca va a hablar porque tiene novio y le mintió. Es decir, le dijo que se iba a dormir y en cambio se escapó con María Soledad. Fíjate que cada vez que a esa chica se le toma declaración, tiene ataques de nervios incontrolables y no puede hablar. Es raro. Ya pasó bastante tiempo. Es interesante esto, ¿eh? Bueno, tiene algunas palabras que no me gusta mencionar, pero bueno, están en el libro. Bueno, voy a un corte y volvemos enseguida, señores. Vamos a comer los ñoquis que se enfiaron. Ya volvemos. Muchas gracias. En una tienda salvaje, violenta. Fantasma, ¿alguna vez en tu vida has deseado a una mujer? Sí. Holly. ¡No, dame esa arma! El mayor peligro puede ser enamorarse. ¡Y ninguna mujer me ha hecho esto! Ellos desafiaron la barbarie. Y se expusieron a lo más cruel de las venganzas. ¿Te da mal vivir, señorita? Es toda mi vida. Tendrá que dejarlo aquí. ¿Tú le diste a Jonathan? ¡Ah! Kelly Martínez, Cato Racing y una historia de amor y de odios en una tierra sin men. Vida por vida. Estrena hoy a las 10 de la noche por Canal 9 Libertad. Soy yo. Después de una vez. En esa casa, ¿pasará el desafío de la blancura? Vamos a verlo. Este es el desafío de la blancura duplex. ¿Cómo te llamás? Lisa. Lisa, ¿qué jabón en polvo usás? Y el duplex. ¿Qué diferencia notas entre este jabón y el anterior? Que me lo deja muy lindo, muy blanco. Te hago un desafío. A ver. Vamos a buscar una ropa blanca recién lavada con duplex para mostrarle al país cómo quedó. ¿Van a subir todos? Vamos a ver. Estamos entrando a la casa de la señora para ver cómo quedó la ropa lavada con duplex. ¿Cómo estaba antes eso? Gris. Y ahora está blanco, blanco. Lavo todo a mano. No tengo máquina. Me gusta un buen jabón. La señora cambió por duplex y pasó al desafío de la blancura. ¿Usted lo pasará? Duplex, el desafío de la blancura. Bueno, me rajo porque tengo que lavar la ropa. Chao. MicroAction para una afeitada más al ras. Pillshade de Philips. Juntos hacemos tu vida mejor. Cuando la vieja me ve, le da un ataque. Fernando. ¿Qué querés, vieja? Debajo de este filé de una rusa. Hay un ingeniero. Marche, otro filé de merluza. Eslabón de lujo. Una línea de electrodomésticos sólidos y confiables. Usted nos conoce. Nosotros también. Me lavaste la libreta. La libreta. Libreta. Con ustedes, la flaca escopeta. Linda Pérez es la flaca escopeta. Desde el primero de junio, en el Teatro Blanca Podestá. La flaca escopeta. Tercera temporada del personaje que conquista el corazón de todos los chicos. Ternura, alegría y mucha magia. La flaca escopeta. ¿Por qué le dice un hijo de padre separado argentino junio? ¿Por qué lo pasé a todos los domingos? Mi vida está bien, está bien, te adoro, está bien. Era la mucama. ¿Cómo no? Pásame con mi señora. Pásame con mi señora. Ahora vamos a tocar un tema serio. El paparazzi. Increíble pero real. Hoy a las 5 de la tarde por Canal 9 Libertad. El viernes un tema adulto. El cambio de sexo con la presencia del médico que realizó la primera operación en Chile. Y el testimonio de quienes, habiendo nacido hombres, quieren ser mujer. Vamos recordando otros casos. El de Martita Stutz que dijo mila recientes. Año 38. Año 38. En Córdoba. Sí. El marro de la calera. De origen al libro. En un horno de ladrillos, ¿no? En un horno de la calera. Vos sabés que ese caso ocupó más titulares en los diarios que la guerra civil española. ¿Ah, sí? De la importancia que tuvo. Y crítica eran titulares. Seguro. Bueno, que le impune, por supuesto que le impune. Pero se culpaba a un zapatero. No, no, no. El dueño de una empresa de laboratorio de Anarquésico. Estuvo, lo tuvo detenido. Suárez Zavala. Solamente un año detenido estuvo. Sí. Y después la causa cayó en el olvido. Bueno, veo que hay helado, vamos a contar más casos policiales. Pero vos sabés que... ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Me gusta mucho el helado. Me gusta el helado. Este es pintoresco, no me digas. Es una maravilla. Me acordaba de otro caso. El caso de los Aratas, la familia Aratas. Quimados vivos. Sacados de su casa a la calle Puan, al 300. Fósforo los quemaron. Fósforo líquido. Llegaron a donde? ¿No son a del oeste los quemaron? A Ramos Mejía. No, 37 kilómetros. Un poquito más allá lo llevaron. Sí. No, pasando a Edo. La casa se me derruida por la autopista. Pasando a Edo, sí. La empleada doméstica también. No, murió Rosa Alecano. Murió, murió. Pero la doctora Arata, yo recuerdo que en ese momento estaba para Radio Belgrano y hice un testimonio de una persona que tenía una parrilla y me recuerdo que me contó que la doctora Arata aún estaba viva cuando la tiraron. Y se era una pira, una pira humana. Exactamente, sobrevivió varias horas. Yo te voy a contar lo siguiente. No se dieron cuenta ninguna de las cuatro víctimas que los iban a quemar vivos. No se percataron de estarían con un soporífero. ¿Por qué? Porque los médicos forenses encontraron harina en la vejiga. En los cuatro. En los cuatro. Entonces no hubo incontinencia. Porque no se dieron cuenta de las cuatro víctimas que los iban a quemar vivos. Bueno, no sé qué pasa. En ese caso usaron fósforo líquido, los quemaron vivos. El jefe de policía de aquel momento dijo que era la banda de François Chapé, Lucien Sartí, los montoneros. Sí, sí, sí. ¿Quién es Tancana, con respecto a Tres Almaniles? Que quedaron en libertad. Que era un ajuste de cuentas. Con la policía quedaron en libertad, François Chapé. ¿Cómo? Que era un ajuste de cuentas. De los montoneros. Es decir, eso es fácil, ¿no? Para ir desviando la investigación. Sí, sí. Ese ajuste de cuentas a paso, ¿no? Bueno, ya que lo tenemos a mano, le vamos a hacer preguntas. O qué quiera. ¿Qué contestaría usted, por ejemplo, a lo que decía las acusaciones del oficial Casas, que fue incendiado Clivus para hacer desaparecer el freezer, donde fue oculto el cuerpo de María Soledad? Este señor Casas, ¿no? Pero ya le dije a Serato, para mí no es un profesional, realmente. Lo que él quiere, no sé lo que él quiere, fantasías. Oficial, ¿no? Es exoficial. No sé qué será ahora, yo no lo tendría ni para, más nada lo compró el cigarrillo, porque es lo mismo que yo diga, voy a incendiar esta mesa en este edificio, para borrar un cadáver o alguna prueba, lo que sea. Y está totalmente demente lo que dice. ¿Cómo no me lo llevo al freezer? No, los ejemplos suyos no son valederos, discúlpeme. No, 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 sí, lo que sea valedero no, pero yo digo mi verdad. No es lo mismo. Bueno, sea o no sea, pero es lo mismo que lo saca el freezer. Bueno, lo cierto es que se incendió Clivus. Se incendió, pero me lo incendiaron aquí. Ajá. ¿Quién es el incendio? Me lo incendiaron. ¿Quién es? El guardaespaldas del señor le explicaron. Una mañana, a las seis de la mañana me llaman a casa, Enrique. Y me comenta, me dice la policía que se estaba prendiendo fuego. Entonces yo me levanto con este chico Muro, porque él vivía conmigo, yo lo crié a Muro. Y nos levantamos y nos vamos. ¿Y cómo qué? Estaba todo incendiado la parte de adentro, almohadones, entiende, todas las partes, las pasarelas. Porque pasó la camioneta de investigación y vio salir humo. Entonces ellos me llamaron. Después, revolviendo todas las cosas, se encuentra una credencial de la Cámara de Diputados de la Nación, del señor Ariel González, Ariel González, que era supuestamente guardaespaldas del señor Marcoli. Llena de gasoil, yo la presenté, hice la denuncia de la comisaria tercera, a los 30 días me llaman, como diciendo que este señor ha perdido la credencial, él dijo que perdió la credencial, porque hay una denuncia, si se investiga esa denuncia ahí, y está la credencial ahí, la fotocopia también está, que la había perdido en el avión. Eso es lo que contestó. Pero no, que yo lo incendió, que yo incendió prisa, no. Eso hay una denuncia en la comisaria tercera. ¿Tenía seguro? No, no tenía, no tenía seguro. No, 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 no tenía seguro. Pero qué raro eso, porque yo saber, Miller, estoy teniendo que quiere decir algo, está como los caballitos así. No, estoy viendo y escuchando la atención, pero siempre que en Catamarca se quiere desver la atención, parece que hay un incendio. ¿Se acuerdan la marcha de silencio 82, el día que suspendieron el juicio? Ah, sí. Estaban transmitiendo en directo con la ley, y de pronto... En la plaza, sí, sí. En la plaza, una bomba, destruyendo dentro de un auto, se prende fuego. Una madrugada, tres o cuatro días después, se quema el auto del ex jefe de policía Ferreira. Y siempre. Pareciera ser que Catamarca tiene... No, pero no es privativo de Catamarca. No, no, no. Voy a hacer la relación. El 8 de septiembre, me lo incendian al boliche. ¿Dos días después de la muerte de Maricuela? No, 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 hace dos años, más o menos, años, pico. Los Ferreira también se quemó, ¿no? Sí. Claro, pero la Ferreira se quemó, hace Maricuela. Bueno, pero se quemó. Se quema. Se quema. Y la Ferreira había sido el último lugar en que tuvo Maricuela, que se sabe, efectivamente. Pero son como el ave fénix, ¿no? Renazan. Renazan. Pero se llama la atención, que tanto se incendio, ¿no? Sí, es extraño. Sí, pero no es privativo de Catamarca. Tiene que tener algún piromanía o que usted... Lo raro es cuando aparece un documento en polumen en que la llama, ¿no? Sí, eso es de la que lo hicieron. A ver a Catamarca como si todos fuéramos, entiende, como todos fuéramos matones, ¿no? No, no, de ninguno. No, de ninguno. No fueron prostitutas, no fueron drogadistas, alcohólicas, no, no, por favor. No, no, no. Hay una juventud, hay gente sana. Le doy un poco más de respeto a su propio pueblo. Usted no puede decir que nosotros pensamos... No, no, es que se dijo. ...que los catamarqueños... No, no, se dijo de algunas personas. Se dijo de algunas personas. Se dijo de algunas personas. Porque para mí esta señora es una señora seria y con los periodistas, que me halaga estar con ustedes, ¿entiende? Por eso decís, vení, porque si no todo es una fábrica. Bueno, pero se ha pensado así, de un pequeño sector de la población. No, no se puede pensar en una virgen de que tenemos, ya se olvidaron a la virgen de Catamarca. No, ¿cómo nos vamos a olvidar de la virgen de Catamarca? No mezcle cosas, te ves. Una cosa es la virgen. No nos hemos olvidado. Y yo fui a Catamarca en dos oportunidades, y lo primero que hice fue visitarla. Catamarca es linda. Catamarca es parte de la Argentina. ¿Sabes cuál es el problema? Te ves, que mucha gente se pensó que los periodistas de Buenos Aires iban a otro país. Catamarca es mi país, es Argentina, y fuimos a salvar de Catamarca, pero no de la provincia de Catamarca. Hablamos de un sector, como dice el mercado. Claro, pero hay un sector amarillo de periodistas amarillos. No, discúlpeme, yo por eso acepté esta mesa, ¿sí? Lo acepté esta mesa, y no voy a participar en otros canales que me invitaron, porque hay prensas que son tendencias. Estuvo en otro canal. ¿Entiendes? Sí, estuve, pero también es un canal serio. Pero el poder se supone que era corrupto. No, 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 pero es que hay otros que tiran para otro lado, ¿entiendes? Debería escuchar lo que le decimos, escúchenos, se supone que el poder era corrupto en ese momento, ¿no es cierto? Ah, eso yo no puedo decir, yo no puedo decir, porque yo vivo de lo que yo hago, de lo que trabajo. Yo no, no sé si es corrupto. Usted no sabe nada. No, no es que no sea nada, yo entiendo de negocios, señora. Ajá. Mis profesiones, usted su profesión es un libro. No, no, mi profesión es el periodismo. El periodismo. El medio que rodea no lo conoce usted, usted ve, si usted no puede decirnos a este, haciendo un empresario, teniendo un bolillo bailable de envergadura, el más grande de Catamarca. Exactamente. Usted no conoce el medio que rodea. Y recibimos un premio, pero perdóname, déjeme concluir, usted no me puede decir que no conoce el medio que lo rodea, porque si no, usted no podría hacer ni siquiera un estudio de mercado, ni saber cuánta gente le va a entrar, ni lo que tiene que comprar. Usted sabe el medio que lo rodea. Usted sabe cuántos meses yo trabajé. Pero responde a la pregunta. No, 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 no. No planteemos el tema como un enfrentamiento entre porteños y catamarqueños, porque esa no es el problema. Es que yo defiendo mi provincia, defiendo mi juventud, defiendo mi gente. No podemos ni admitirlo ni permitirlo. Porque los mismos catamarqueños, muchos, un gran porcentaje, estarán de acuerdo con nosotros, muchos catamarqueños, diciendo cómo es posible que esto no se resuelva, no se sepa. Por supuesto. Claro, pero acá no se trata de porteños o catamarqueños. Yo lo que digo es corrupción y decencia. Y acá se enfrenta, usted, Tevez, no puede ignorar, no catamarca, la gran corrupción que se está palpando en la justicia, en las entretelas de la justicia, ¿no es verdad? Hay cámaras del crimen que tienen un caso para resolver hace... Hay un caso en Mendoza que hace 16 años que está en secreto de sumario. El caso del chico Garabal, asesinado en San Rafael. 16 años en secreto de sumario. Y hoy la Cámara, acá, desprocesa al Intendente, en días... La gente tiene todo el derecho a pensar... Esto le ha hecho mucho más daño, mucho más daño al Intendente. Seguro que sí. Ustedes hicieron... ¿Quién hizo una encuesta? ¿Quién me contó? Si está hecha en los diarios. Sí, no, no, pero en la Nación... En el directo me dijiste alguien que había ido. Sí, en la Nación ayer... Hoy, 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 sí. Sale una encuesta donde una de las chicas compañeras mías fue hacer una encuesta en la calle, donde la mayoría de la gente decía que... Primero, decía que Domínguez era culpable de lo que se le había imputado, y además que la Cámara no... Sí, en dos días, en tres días, realmente. ¿Vos te acuerdas mientras el caso Pucho? Sí. Bueno, hace, no sé cuánto tiempo hace que la Corte Suprema de la Bonaerense tiene para resolver si está bien fijada el millón de pesos... El millón de pesos. ¿O no? ¿O si sale o no sale? Arquímedes Pucho. Bueno, pero en este caso era Alejandro. Arquímedes Pucho. Sí, padre. El caso es Alejandro, que es el padre. Y no lo resuelve. Y acá, en una semana resuelve el desprocesamiento. Entonces, tenemos todo el derecho, ustedes, ¿no? A Catamarca, a La Rioja o a Tucumán. Porque se ponen entonces... Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Interesante y de estos días. Pero lo importante es aclararlo. Hay algo importante, miren. Estamos hablando de la lentitud de la justicia. Enrique hablaba de este caso de 16 años. Yo conozco uno que tiene el doctor Quesada, que es el abogado de la familia Candelmo. Ah, sí. El chico que fue presuntamente violado por Baira. Que precisamente tuvo 18 años en la Corte un recurso. Pero, ¿de dónde viene la lentitud? Usted sabe que ahora estaba por salir la semana, esta semana, el fallo sobre la prisión preventiva, y, simple y siempre preventiva, perdón, el procesamiento del coronel de la Vega en la causa de 20 de armas. Ah, sí. Yo lo sigo de cerca, el caso porque cubrí la guerra. Falta el sargento García. Subo el día que iba a salir. No, se hace chistes. El día lunes iba a salir. Pero no entendí, vos vendés armas, ¿no? No, no, no. No sé disparar, no. Así que la única arma que tengo es la palabra. Igual. Bueno, pero subo al juzgado el doctor Urso, y entonces golpeó, no había nadie. Y veo a los empleados golpeando una puerta, golpeando la otra, y pregunto, estos son empleados del juzgado del doctor Urso, ¿qué pasa? Estaban redactando el autoprocesamiento del coronel de la Vega, una pieza clave, el segundo procesado por la venta de armas, y no tenían hojas. No había una sola hoja en todo el edificio de retiro para terminar precisamente con la redacción de ese autoprocesamiento, el procesamiento que se demoró un día más hasta que alguien consiguió las hojas que se utilizan para este tipo de... Cuesta creerlo, ¿eh? Pero hay que decirlo, hay que decirlo porque es cierto. Pero una cosa es eso y otra cosa es que los jueces, además, no arriban nunca un veredicto. ¿Qué es lo que pasó en el caso de Catamar con el autoritarismo de... Bueno, pero yo... Que se investiga la víctima. Pero hay otros casos que están, ¿eh? Lamontes fue sentenciado, por ejemplo. ¿Tamontes fue sentenciado? Lamontes fue sentenciado. Bueno, pero era un caso Carrasco, que era un caso clave, también fue terminado. No satisfizo mucho el caso Carrasco a la solución que se arriesgó. Pero falta la segunda parte. Sí, bueno, pero... En el primer punto. Sí, bueno, bueno. Estamos hablando del asesinato que murió por un E.M.O. Toras, murió tragando su propia sangre, una agonía atroz de horas. Terrible. Sí. Lo dijo el doctor Mariano Castell. Terrible. Así que, bueno, es momento de... Pedro, y cuéntenos, ¿cómo era el caso este de Villa Pineral, de Sopapita? También hay que decirle Sopapita. Sopapa y Sopapita eran, ¿no? Sí. ¿Es Sopapa y Sopapa? Sí, Sopapita es. Sí. Bueno, nosotros fuimos a cubrir el caso porque nos enteramos que un comerciante de Villa Pineral, que tenía un modesto kiosco, había matado a Mazasos. ¿Qué es el boliviano? Sí, él es salteño, la señora boliviana. Había matado a Mazasos a Sopapita y a Fanny, que era su padre. Y llegamos al mediodía. Ya el hecho había ocurrido. Y bueno, parece que dentro de la villa había alguien con una ametralladora y disparó al grupo de periodistas. Y una bala vino para mí. ¿Y la policía qué hizo? Afortunadamente nada, porque yo creo sinceramente a Alejandra que si llega a la disparada un solo tiro es algo impredecible. Una batalla, ¿no? Sí, sí, sí. Soy enemigo de esas soluciones apocalípticas, ¿no? Pero bueno, también el tema es político. Vos lo sabés, vos lo sabés, ustedes saben. Edgardo, perdón, Esterech, discúlpeme que lo interrumpa. No. ¿Es verdad que Tevez conoció a María Soledad y que ahora lo niega? Mire, nosotros estuvimos buscando un material que acá reconoce haberlo hecho el señor Tevez con... ¿Hace cinco años usted hizo una entrevista? No, no, yo no. José, sí, sí, sí. Ah, José, sí. ¿Y dónde están las pruebas? No, tenemos la entrevista, pero tiene un problema de... que es vieja. Ah, sí, sí. Tiene algunos drop, no la pudimos traer por eso, si no la pudimos traer... Explique que son drop, porque la gente... Claro, tiene algunas rayitas el video, ¿no? No, lo que usted dice en esa entrevista, me imagino que está hecha cerca del boliche bailable... Adentro. Yo hice filmar todo, todo, todo adentro. Usted dice que no puede negar ni afirmar. Usted no niega a conocerla. ¿A quién? A María Soledad. ¿Pero estamos hablando del edificio? No, no, estamos hablando de la entrevista, donde usted habla con José Ezer de esa noche, habla de María Soledad Morales, y lo que sí reconoce eficientemente es que tenía amistad desde hacía mucho tiempo con Elías Morales. Claro. Usted reconoce en la entrevista eso. Pero usted no niega a conocerla, María Soledad Morales. Yo no la conozco. Le dije lo mismo que yo le diga, ¿la conoces a mi hija? Mi hija tiene 18 años. Es lo que le está diciendo, es que en aquel momento usted dijo que no negó que la conocía María Soledad Morales, y ahora sí está negando que la conoce. ¿Cómo no negué? Usted no negó conocerla en la entrevista que le hizo José Ezer a C. Bueno, traigo los documentos, si es que es así. Lamentablemente no está en condiciones de emitir. No, 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 yo no la conocí, esta piba. No la conocí. Estoy segura que no la conoció. Conociendo al padre, viviendo tan cerca, usted no la conoce a María Soledad. No es que cercan, es que yo no, a ver si me, yo no sé la vida de los demás. Él me dice... Era muy amigo de Elías. Señor Tevez, y usted cuando se interesa... Claro, ser amigo, eso no significa vivir en la casa ni él que conozca a mi familia. Pero la amistad es algo muy importante. Claro. Yo soy conocido... Amigo, pero el vecino acaba de decir, muy amiga. Amigo una palabra. Usted dijo que es amigo. Ah, exactamente. La amistad implica un conocimiento... Y usted no le dice amiga alguna, hola, ¿qué tal? Amiga. Yo amigo se lo puedo nombrar con los dedos de mi... Bueno, pero dice amigo. Amigo es amigo. Amigo. Amigo es amigo. Amigo. Amigo es amigo. 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 Amigo es 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 amigo. El viernes se supone que estuvo en... Claro, yo estuve detenido por esa supuesta violación. Yo me entero porque el señor Ferreira acá dice... Acá dijo que a mí me soltaron el día lunes. Y en el cual no es así. Yo salgo el día martes. ¿Entiendes? El día martes. ¿Y entonces en qué cambia la cosa? Dije yo no sé cómo cambiar este señor. Él dijo acá, se acuerda, que el día lunes a mí me liberó. Y no será, entiende esto, este otro, no. A mí el día martes. Yo le preguntaba, ¿cómo reacciona usted cuando se entera del asesinato de María Soledad? ¿Cuándo se entera usted? ¿Cuándo lo sabe? Cuando lo sé, cuando... Resulta que yo cuando estaba en la policía, el día lunes, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ahí empezaron los comentarios ya, o sea, a la tarde, ¿entiendes? A la tarde empiezan los comentarios ya, que se encontró el cuerpo esta chica. Y ahí me entero yo. ¿Y cómo reacciono? Todavía no sabía ni lo que pasaba, Mirta. No sabía, señora, lo que pasaba. Bueno, tengo mensajes del público. Tevez, sea claro, es hora que sepamos la verdad. Miguel de Versalles. Stretch, no cree que la sociedad no es solidaria y que muchos crímenes se podrían haber evitado. Cristina de Villalugano. Desde luego, desde luego. Tevez, el barman de su boliche se contradijo mucho en el juicio. Eduardo de Parque Centenario. Rey, leí su libro, la felicito. Bueno, Alejandra, ¿no? Ana de Florencio Varela. Mirta, le mando un beso enorme. Y me alegra que Enrique Stretch esté de vuelta en acción. Mario Lozano, el actor. Por un beso, ¿eh? Muy, Mario Lozano, un amigo. Un beso fuerte. Tevez, ¿cuál es la edad promedio de la gente que concurre a su disco, Mario de Avellaneda? ¿Es una adolescente? De 18, de 17 a 40, 50. ¿Por qué te mirara? Voy a ir. ¿Y usted ha sabido si en su discoteca se consumen drogas? No, en mi disco no. No, no. Es una juventud sana. No, no, no se puede también, ¿entiende? No, no, no se consume droga. ¿Estás seguro? Exactamente. Exactamente. Mirta, la felicito por su valentía y su firmeza, Héctor de Bernal. Gracias, Héctor. Stretch, me parece muy mal que se lo haya ayudado tanto al boliviano, Silvia de Wilde. Bueno, no es boliviano, sino salteño, pobre, lo ha dicho cantidad de veces. Pobre hombre, cómo ha aparecido, todo enfundado, impresionado. Las cosas que uno ve, las cosas que uno vive de no creer. Era la víctima, aparte. Sí, era la víctima. Era la víctima. Pero se tuvo que ir, porque lo iba a matar, pobre hombre. Miller, lo felicito por todo lo que hace, por las letras en esta ciudad. Ester de Luján. ¿Qué hace en Luján usted? Bueno, tengo un programa de radio. Yo vivo en El Campo, no vivo en Buenos Aires. ¿En dónde vive? En Rodríguez. En Rodríguez. Claro, y los sábados para despuntar el vicio, yo tengo 20 y pico años de radio. Hago un programa de radio en Luján. Y aparte roba ganado. Se dice alto eso. Se dice alto eso. Pero en tus hijos estamos orgullosos de vos, Vanessa. De Catamarca. Gracias. Este se lo voy a dar porque es su hija. Sírvase. Mirta, felicitaciones por tan merecido gallardón. Galardón, qué gallardón. Daniel Dezzi y Felipe Fernández. Mal le iba. Bueno, muchas gracias, chicos. Estrés, ¿qué pasó con el crimen de las mujeres en la bañera? Paula de Olivos. Es cierto, eso nos habíamos olvidado. Las primas. Las primas. ¿Se acuerdan? De Vicente López. Es un caso diabólico, no. Sí. Diabólico, no. Ese no se ha sabido, ¿eh? Las dos aparecieron muertas en la bañera, 15 años una, 22 la otra, primas. Qué horror, ¿eh? Una descomposición cadavérica, bueno, vosotros pensabas. No, no le importa. De dos meses. Aceleradísimo. Y la habían encontrado dos días. Y hacía 48 horas que estaban vivas. Así que eso marcó un hito en la historia de la criminalística argentina. No se supo qué mecanismo fue que se potencializó la... Algunos decían la... Víbora Mamba. La Víbora Mamba. Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Que ayudaba a la... Ahora, alguien me dijo que la Policía Federal siempre continúa investigando un caso. Que nunca lo abandona. Que nunca lo deja. Es posible, lo que pasa es que no hay gente. La causa se cierra, además. Sí, no, no, aunque la causa se cierre, Alejandra, muchas veces hay algún oficial que le interesa, papi, no hay caso. Pero no hay gente, Mirta, en el año 92. Es cierto, eso. La división de homicidios se aclareció. De cada 100 homicidios, 82. Sí. Es cierto. Trabajó bien, pero... Es cierto, la Policía de Provincia de Buenos Aires hace dos años descubrió un crimen de una persona que se había fugado del país, vivió cinco años en el exterior, ya estaba retirado, volvió y el día que pisó a la Argentina fue detenido. Sí, sí, cómo no, cómo no. Bueno, tenemos que ir al living, vamos al living del amor, como dice Balán. Bueno, después el mío, toma. No, 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 no. No me movió el brazo. No me movió el brazo, me movió, no me movió, no me movió, no me movió. Bueno, todo el negadito, ahí está, está contento, las tres bochitas de helado, come un poquito de el saballón nada más. No, no, cómo no. Vamos al divino Así que no va a ir a otro programa de televisión No, no, ya no Ya con esto es suficiente Vine porque realmente la admite Quiere decir algo y tiene una cámara, dígalo No, no, que el periodismo Trate de A nuestra Catamarca, que es tan linda Que es hermosa Que siga adelante y que este crimen llegue A un buen fin Eso lo desea usted también Yo lo deseo, exactamente Y siempre estoy dispuesto a la justicia Para todo, y siempre estuve dispuesto Yo lamento que no nos haya dado su opinión Con respecto al crimen ¿Quién piensa usted que puede haber sido? No puedo opinar porque es irme tipo casa Tipo Vera, tipo los demás ¿Entiendes? Hay que ir con fundamento en esta cosa Emilio, si no se va con fundamento ¿Cómo yo voy a decir que es fundamental? No puedo saberlo Pero después de tanto tiempo Alguna idea debe tener al respecto Igual que tenemos todos aquí Yo no soy periodista Si fue un crimen pasional Usted debería haber sido abogado Porque se escapa de los temas De una manera fantástica Hubiera ganado en todos los judicios Vamos a salir, señores, y volvemos Nada más rico Ni más alto Ni más esponjoso Vos, ¿qué te vas a comer? Exquisita Un mundo de cosas ricas Si quiere saber cómo se hace para reunir a tanta gente Pregunte por el vino Selección Santa Ana El vino fino que reúne a la gente Si la pobreza crece ¿Qué te parece? La sociedad fracasa en mi propia casa El 2 de junio Estamos llamados a la solidaridad Domingo 2 de junio Colecta anual de caritas Tu poco es mucho Para muchos que lo necesitan Tu poco es mucho Tu poco es mucho Aida, ¿amores tuvo? Amores no, pero pretendientes, admiradores Tuve cualquier cantidad ¿Será que por eso me quedé sin nadie? Separado, con un drama detrás Un drama, buscándole una compañía Una compañera que lo haga feliz La vida está y hay que seguirla Hace muy bien en pensar así El cine y el teatro, me encanta Él no tiene con quién ir Bueno, yo no tengo con quién ir Podríamos ir los dos Bueno, perfecto Listo, listo No hablemos más Yo me quiero casar Y usted Hoy, a las 2 de la tarde Por Canal 9 Libertad Enrique Pinti, el infierno del Pinti Teatro Liceo Lo único prohibido Es perdérselo Amiga Señora Mirta Legrán Estamos en el aire Usted es hijo de Árabe ¿No se o no se o no se o no se o no se o no? Leo Dan se llama Tedes, ¿no? Sí, sí ¿Eh? Hace rato me hacían un chiste Y me decía usted, está transpirando No, yo no, transpiro por transpirar Y hay un dicho que dice No pregunto cuántos son, sino que vayan saliendo ¿Eh? Le dice al final del programa Ya vamos saliendo Ya vamos saliendo Ya vamos terminando Eso le dice al final del programa Bueno, lo felicito por su programa Ay, otra Que es el que hace Disculpe ¿Cuál programa? El que hace Ah, dice el TN ¿Qué hace usted? Cámara del Crimen Cámara del Crimen Sí Él quería que yo me quiera el título 19, 30, 20 Ahí está Por TN todos los días Diariamente Interesante, apasionante Y son los hechos más notorios No puedo lo menos Discúlpeme Por segunda vez Le he apretado el brazo Bueno, tengo regalos para ustedes Cosméticos y shampoo Bueno, le agradezco mucho, señor TBC Que haya llegado hasta acá Muchas gracias Espero que le haya resultado leve No, no hay problema Bueno, muchas gracias, Miller Es fantástico su trabajo en Catamarca Realmente fue digno de todo elogio Pero hay que verlo de diario ahora A las 20 también Ya que pasó el chiquito A las 11 y media la primera edición Exacto Y a las 20 la otra Está recambiado, re lindo Valeadísima No, estoy en la cara del crimen Alejandra, muchas gracias ¿No? Tu libro que se está vendiendo muchísimo ¿Eh? Sí Bueno ¿Vos ves que hablas del crimen? Veo que hablas del crimen Las va a responder seguramente Estará también el doctor José Alberto Furque Ex abogado de la familia Morales El señor Osvaldo Quiroga Y el señor Gerardo Romano ¿Quiere que le dé un consejo de amiga? Para no perdérselo Ay, al final un desfile de modar Buenísimo No se lo pierdan, por favor Los espero mañana como de costumbre Ah Y vean almorzando Con Mierta Legrana A las 10 de la noche En Utilísima Satellital Buenos Aires Cable Canal 17 Cablevisión Canal 59 Y Multicanal Canal 51 ¿Les gustó el programa? Yo me hago la investigadora